Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Varios colegios de Bogotá colaboran en financiar casas para familias de menores recursos. Ese programa lo llamamos Dame una casa ladrillo a ladrillo. Los estudiantes de los colegios unen esfuerzos y entre todos aportan cada año el valor de una vivienda. Para coronar su esfuerzo realizan bazares, obtienen el apoyo de los familiares, venden papeles y cartones, llevan a cabo actividades según les sugiere su creatividad e imaginación. Es una manera de educar en la responsabilidad social. En el futuro, esos muchachos ya profesionales y directivos de empresa pensarán que el país y los ciudadanos dependen de su actividad y que ellos están llamados a responder a las necesidades del prójimo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Dios mío, en tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos.